La Primavera En el hermoso largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límite ni frontera Déjame descansar sobre tu pelo Que calienta mi piel como una hojera Déjame recorrer tus accidentes Detenerme a palmar cada medida A amanecer tus ojos y tus fuentes Y penetrar en el fondo de tu vida Déjame recorrer el 10 de noviembre Unifican el alma y el deseo Y al abrazarte aún mi cuerpo tiembre Déjame recorrer el 10 de noviembre Déjame recorrer el 10 de noviembre Volver a repetirte que te quiero Déjame recorrer el 10 de noviembre Déjame recorrer el 10 de noviembre Déjame recorrer el 10 de noviembre Y al abrazarte aún mi cuerpo tiembre Déjame recorrer el 10 de noviembre Y al abrazarte aún mi cuerpo tiembre Y al abrazarte aún mi cuerpo tiembre La mañana verde me termina, volver a repetirte que te quiero, volver a repetirte que te quiero. Gracias.